Hola mis amados gloriosos seres, como estamos en este hermoso, el tema del permanecer en el estado de conciencia que hemos elegido habitar para poder materializar eso que queremos, para poder manifestar el resultado deseo, realidad que tú elegiste vivir. Ya sabes, anteriormente hemos hablado que eso implica un cambio, un movimiento, de un estado a otro si hacemos el cambio, a veces así en un chasqueo, en un clic, solamente que hay unos detalles que se te presentan en camino si no estás suficientemente entrenado, entrenada. ¿Y por qué si hay que prestar atención a la parte de el cómo poder cerrar la puerta de los sentidos? Porque siempre tienes una realidad aparente y ahí es donde desenfocas, tú quieres realizar algo allí, pero sin darte cuenta te dejas llevar por los sentidos, enfocándote en una realidad aparente y eso hace precisamente que te desenfoques. ¿Qué sucede? En vez de estar enfocado en eso que sí quieres lograr, hablando, creyéndolo, cierto, asumiendolo, estás prestando demasiada atención a lo que ves, a lo que está enfrente, te cuesta. A veces las personas me dicen, sí, pero me cuesta, es difícil. Por eso hoy elijo que veamos el tema de cómo permanecer el estado de conciencia elegido para manifestar eso que sí queremos, ese resultado, esa realidad, ese estilo de vida. Sin desenfocar, cada vez estar mejor entrenados, simplemente, eso es cuestión de observarnos diariamente. Primero la parte mental, obviamente. El pensamiento es elegible. Ya que elegiste cambiar estado de conciencia, pues claramente que hay que estar eligiendo el pensamiento. Tus creencias cambian, pero basado eso en los pensamientos que manejas ahí. Entonces hay que estar eligiendo nuestros pensamientos. Y dije, hay que prestar suma atención a nuestro lenguaje. Y cómo realmente dejar de hacer eco de una realidad que estamos viendo enfrente y hace que te desenfoques del resultado que quieres. Porque tienes que acordarte que eso que ves y no te gusta, pues no hay que hablar de ello. Vamos a aprender a ser mucho más enfocados y así permanecer en el estado de conciencia elegido para poder materializar esa realidad que queremos. Porque hay que recordar que lo que estamos viendo enfrente y no nos gusta, lo que se nos presenta y no te gusta, en el transcurso, en el proceso de realizar ese deseo, de manifestarlo, es únicamente resultado, manifestación de algo que se asumió previamente en conciencia. Se habló, se le dio peso, se sintió, se le dio eco, se pensó, se creyó cierto. Entonces eso ya es producto del pasado, hay que permanecer enfocados.